Muchas gracias compañero de control principal de Hablecomable Televisión Digital dándole seguimiento a este homicidio que se ha registrado este día en la colonia en Los Girasoles aquí por la 21 de octubre en Tegucigalpa ya la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones nos confirma que el sospechoso, supuesto compañero de hogar de Ana Guadalupe Lainez ya ha sido detenido. ¿Es así su comisario Juan Sabión? Muy buen día teleauditorio de HCH, efectivamente como Policía Nacional en una pronta acción policial se le ha dado detención a quien sería el responsable del asesinato de una fémina hecho ocurrido a tempranas horas del día de hoy en la colonia Girasoles de esta ciudad capital la persona detenida, el principal sospechoso sería la pareja sentimental de esta aparentemente de acuerdo a la investigación que se está realizando de manera preliminar estos estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en su casa de habitación en horas de la noche ya en horas de la madrugada aparentemente se inicia una discusión y lamentablemente el hoy detenido le quita la vida a la señora Ana Guadalupe Lainez se están recolectando todas las evidencias para poder determinar de manera técnica y científica si efectivamente este sería el responsable de ese asesinato hasta el momento hay indicios que lo estarían señalando a él como el responsable esta persona ya ha sido detenida, se encuentra bajo custodia policial y al finalizar la recolección de indicios estará siendo presentado al Ministerio Público para continuar con el proceso que en ley corresponde esto significa entonces que al momento de herir a la mujer están dentro de la casa y no fuera como preliminarmente se nos habían informado no, de acuerdo, es preliminar porque estamos recolectando todos esos indicios que nos permitan llegar a la verdad pero nosotros manejamos la versión como Policía Nacional que ellos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y en horas de la madrugada se inicia una discusión al interior de la vivienda y es ahí donde le quita la vida aparentemente estamos en ese proceso de recolección de indicios para presentarlos y junto con el informe y así poder determinar la culpabilidad o no de esta persona cierro con esta pregunta de estos dos casos del señor Miralda que fue asesinado en una camioneta como van las investigaciones y también cuál es el estado de salud de la otra persona Cajalio Herida del enfrentamiento aquí en el Boulevard Centroamérica frente a Jacalepa Bien, en el caso del señor que pierde la vida de manera violenta el día de ayer en lo que es la salida de la ciudad capital hacia el municipio de Santa Lucía pues estamos realizando las investigaciones se están ya conformando algunas líneas investigativas que nos permitan llegar a una verdadera hipótesis y conocer por qué le habrían quitado y quiénes serían los responsables para posteriormente tratar de localizarlos y capturarlos igualmente con el caso del jovencito que resultó herido ayer en el enfrentamiento con la Policía Nacional este se encuentra ya recuperándose en un centro asistencial y nosotros como Policía Nacional estaríamos remitiendo ya en las próximas horas al Ministerio Público el informe ya que a este se le estaría señalando como principal responsable de los delitos de robo con fuerza e intimidación portación ilegal de arma de fuego así como también atentado no descartamos ampliar el expediente investigativo a asociación ilícita y sin dejar de lado la aplicación del decreto 91-2012 ya que ese decreto establece la prohibición de que dos personas del mismo sexo no se pueden transportar en una motocicleta en el municipio del Distrito Central y tampoco personas armadas pueden transportarse en motocicleta muy bien, muchas gracias al comisario Juan Sevillón portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones ya está detenido este ciudadano que supuestamente sería el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Ana Guadalupe Lainez esta madrugada en la Corina de los Girasoles aquí en Tegucigalpa nuestro contacto junto a José Oseguera y Marlon Maradona retorno con ustedes